Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de hoy voy a presentarles el caso del bebé Alexander, uno de los casos judiciales más polémicos ocurrido en Bolivia en el año 2014. Alexander era un pequeño de apenas 8 meses de edad. Había sido rescatado unos meses atrás de su propia familia. Sus padres eran alcohólicos, tenían a la hermanita de Alexander y Alexander en muy malas condiciones. Los niños estaban con anemia, inclusive Alexander cuando fue encontrado notaron que tenía displasia en la cadera, usaba arnés por lo mismo, también tenía intolerancia a la lactosa, estaba muy desnutrido. Los dos niños fueron retirados de este hogar, rescatados, e ingresaron al hogar Virgen de Fátima. Según Lola Rodríguez, la enfermera del hogar Virgen de Fátima, donde se encontraba el bebé Alexander, más o menos a las 5 y media de la mañana de ese día, del 13 de noviembre de 2014, ella habla con otra de las chicas que le ayudaban a cuidar a los niños de aquel lugar. Esta jovencita le dice a la enfermera Lola Rodríguez, que era la que estaba a cargo en ese momento, le dice que Alexander estaba malito, que ella lo veía enfermo desde hace bastante tiempo, que tenía fiebre y que lo notaba muy raro. La enfermera le dice, seguro, ¿no será que tú lo hiciste caer al niño? Ella le dijo, no, yo no hice nada. Entonces la enfermera lo que hizo fue acercarse a la cuna del niño, se acerca y efectivamente ve que Alexander estaba muy mal. Entonces se asusta, trata de llamar al médico que estaba encargado de ese hogar, del hogar Virgen de Fátima, había un médico, el cual atendía a todos los niños que estaban en este lugar, niños rescatados. Llama al doctor, el doctor no le responde la llamada, ella estaba muy nerviosa, no quiso seguir intentando, según ella, llamarlo. Lo que hizo fue agarrar a Alexander e ir inmediatamente al hospital más cercano. A las 7 de la mañana ella llega al hospital del niño. También Lola Rodríguez menciona que cuando llega al hospital del niño, ella previamente se había fijado de que Alexander no estuviera mojadito, se dio cuenta de que el niño estaba muy mojado, tenía el pañal mojado, entonces lo que ella hizo fue retirarle el pañal, era un pañal de tela, eso es lo que ella dice en sus declaraciones. Deja el pañal a un lado, trata de arroparlo, se da cuenta de que el niño estaba escaldado, realmente se asusta un poco porque dijo, me van a llamar la atención porque el niño está escaldado, viene, ustedes saben, mojado. Aparte dicen que también tenía mojada la cabecita, estaba ya muy asustada, llega a este hospital, pero uno de los médicos que estaba en el lugar dice, el niño está muy mal y no tenemos los equipos necesarios para atender a Alexander, tienen que llevárselo a otro hospital. Se suben a una ambulancia y se dirigen al hospital Juan XXIII. Cuando llegan al hospital, el niño estaba muy mal y es en este hospital cuando revisan a Alexander y supuestamente los médicos que estaban atendiendo a Alexander, supuestamente ven que Alexander tenía sangrado anal. y uno de los médicos del lugar hace la primera asunción, la lanza hacia el aire y dice, este bebé ha sufrido una violación. El lactante llegó a emergencias del hospital del niño, traído por personal de enfermería del hogar Virgen de Fátima a las 6.40 am del jueves 13 de noviembre pasado, con ausencia de signos vitales, sin latido cardíaco ni respiración. Como corresponde en estos casos, se procedió a las de animación cardiorrespiratoria. El niño aquí ha estado en el servicio de emergencias, digamos como una hora y media, una hora, exactamente una hora, y algo más y se ha ido. A continuación voy a ponerles un extracto de las declaraciones que dio Lola Rodríguez, la enfermera que llevó a Alexander aquel día al hospital. Le he sacado yo su chiripa, porque esa chiripa es la que usan para dormir en la noche los bebés. Se ha agarrado, le he sacado la chiripa, la he acomodado y me he dado cuenta que estaba escaldado y he dicho, no, me va a reñir el doctor. También estaba mojado, se había orinado, porque ese pañal era de la noche. Y ahora está mojado, me va a reñir, ya no, no importa, he agarrado y le he puesto. Y le he hecho apoyar en la parte que estaba seca, porque la de la parte de adentro estaba mojada y con orina. La parte de encima estaba un poquito seca, entonces le he hecho apoyar en la parte que estaba... Como almohadita. Como almohadita le he hecho apoyar sus nalguitas. Ya. Así le he hecho apoyar. Y en ella no aviso que no había ningún tipo de sangrado, ni desgarros. Ok, ahí ustedes escucharon las declaraciones de la enfermera Lola Rodríguez. A partir de este momento, decenas de personas fueron involucradas en este caso. Hubieron en total 11 procesados. Comenzaron las investigaciones. La primera persona que se le hizo el reconocimiento de aquel día del lugar fue a la enfermera Lola Rodríguez. Luego la propia médico forense, Ángela Mora, fue destituida de su cargo luego de que el colegio de médicos cuestionara la autopsia del bebé Alexander. Pero ya ella había dictaminado que este niño había sufrido de una violación. ¿Qué hicieron los fiscales? Comenzaron a trabajar en la teoría de la violación y a buscar los posibles cómplices, la posible persona que habría violado al pequeño. Uno de los elementos fundamentales es precisamente la valoración médico forense que se ha realizado en dependencias del Hospital Juan XXIII, donde la médico forense establece claramente que ha habido un trauma en el menor que nos hace ver la existencia de abuso sexual. Asimismo, este hecho es objeto de investigación y es por este hecho que se le ha atribuido al médico de turno que estaba los días 12 a partir de las 8 de la noche hasta el día 13 de noviembre hasta las 8 de la mañana cumpliendo un turno. Esta persona es el único varón que se encontraba en esas dependencias, que tenía acceso pleno a todos los ambientes, que era conocedor además de todos los aspectos inherentes a la actividad que desplegaban las cuidadoras de los bebés. Para este momento ya la ciudadanía acusaba tanto a la enfermera como al médico Jerry Fernández. Eran acusadas Jerry de ser un violador de un pequeño de 8 meses de edad y Lola Rodríguez, la enfermera, de prácticamente encubrir este delito. El 25 de marzo del año 2015 Jerry Fernández recibe una gran noticia y es que el Colegio de Médicos Forenses reveló en un informe detallado con pruebas, con todo, revelan que Alexander no habría sufrido de violación y que el niño habría muerto de una neumonía. El perfil del DNA de cada uno de los objetos y muestras de colestad se ha concluido lo siguiente. Ninguno de los objetos o muestras analizadas contiene el DNA de ninguna de las personas investigadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy día se confirma que ni el doctor Jerry ni ninguno de los otros que estaba siendo implicado es causante de una violación. Por lo tanto, el caso del bebé Alexander debe aclararse de una vez, pero ya con otra coyuntura. Con otra coyuntura que tiene que decirse la verdad. Para sustentar la hipótesis de la violación, la Fiscalía presentó informes de un aperito que decía que habían encontrado dentro del cuerpo del bebé Alexander, pese a un antígeno prostático. Esta prueba de aquí, la del supuesto antígeno prostático, todo el mundo decía que había sido sembrada por la Fiscalía. Porque misteriosamente no era semen, sino PSA. A pesar de que la defensa del médico Jerry Fernández aportaban pruebas sólidas, pruebas reales, llevadas a cabo por personas capacitadas, estas pruebas eran desestimadas por parte de la jueza. Y aquí muchas personas denunciaban presión por parte de varios ministros, de personas relacionadas a la política. Duró más o menos tres años este proceso. Y el marzo de 2018 dictan sentencia. A pesar de que la defensa de Jerry Fernández y la señora Lora Rodríguez presentaban pruebas claras, concisas, estas pruebas fueron desestimadas y dictaron una sentencia de 20 años de cárcel para el doctor Jerry Fernández. Y dos años de cárcel como cómplice para Lola Rodríguez y también a la médico internista Sandra Madeni por homicidio culposo. Estas tres personas fueron las personas sentenciadas en el caso. Aquí están los dictámenes en los que se demuestra que no existe ADN de varón, sí existe de mujer. Muy bien. Como padre del doctor Jerry Fernández, señor Félix Fernández, ¿a qué atribuye esta circunstancia una condena tan drástica de 20 años que por las razones explicadas por el doctor Larrea y el doctor Fernández aparentemente no está sustentada en respaldos fehacientes? Sí, licenciado, buenas noches. Mire, nosotros nos hemos sometido a un proceso, o sea, como le digo, a la justicia esperando los resultados, pero más al contrario, han condenado a un inocente. Mi hijo no tiene nada que ver en el asunto, no estaba en el lugar de los hechos, mi hijo. O sea, hemos confiado en la justicia, pero no, ha sido manipulado la justicia. Siempre el ministerio público ha ido amenazando al tribunal en pleno juicio, ha ido amenazando a los jueces, la doctora Boyán, el doctor Blanco. O sea, ellos están manipulados, yo creo, por el fiscal general, Damiro Guerrero. No sé qué está manejando, qué cosas oscuras. Desde ahí está la manipulación. Han llegado a una condena, a una condena injusta. Mi hijo no tiene nada que ver en el asunto. ¿Cuál es el estado anímico hoy de su hijo? ¿Siemente lo visita con frecuencia? Sí, mire, está totalmente demacrado, mire, con la situación que está pasando. Han condenado a un inocente. No tiene nada que ver, mi hijo, lo vuelvo a recalcar. Más aún, el hecho no existe, no hay el hecho. Y ya cuando todo parecía perdido, miren lo que ocurre. A mediados de septiembre del año 2018, el año pasado, se revela un audio. Este audio era el de la jueza que había dictaminado la sentencia de 20 años de cárcel del galeno Yerri Fernández. Este audio, la jueza Patricia Pacajes, aparentemente estaba en estado de ebriedad. y comenzó a contar cómo ella, sabiendo que el médico Yerri Fernández era inocente, habría dictaminado una sentencia de 20 años de cárcel. En estos audios, ella cuenta detalladamente quiénes son los culpables, cuáles, da los nombres de las personas que la presionaban, cuenta en detalle todo lo que ella sabía y se jacta, prácticamente se mofa de culpar a un inocente. Es indignante este audio. Dura más o menos 30 minutos. Yo les voy a poner extractos del audio, pero los invito a ustedes a que escuchen el audio completo. En ese audio ustedes van a darse cuenta cómo ella, los fiscales, porque hubieron varios fiscales que destituían, ponían, destituían, ponían. Fiscales que leían el caso, se daban cuenta de lo que estaban haciendo, no querían seguir con el caso y luego los destituían y ponían a otros. Estaban ministros involucrados, fiscales generales. Realmente era una cadena de incompetentes y corrupción a más no poder. Voy a ponerles a continuación el audio para que ustedes escuchen lo que esta jueza dice. El bebé Alexander ¿Ya? Ese niño para dormir usaba arnés, pero esa noche no lo puso arnés al niño, porque estaba mal del estómago y lloraba. ¿Ya? Entonces ha reventado sus ceritas al niñito. ¿Ya? Y esta conjura seguramente lo puso enema o termómetro para que le mejore el estómago, la conjura. Pero después se descuidó. Yo lo que he dicho es que he quedado en conclusión de acuerdo a mis criterios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo llevarán, el niño está mal, muertito, llega al hospital del niño. ¿Ya? En el hospital del niño lo único que hacen es devolver la vida. ¿Ya? Y no había terapia intensiva. Entonces, el médico de turno del hospital del niño llama a la médica residente y le dice ambucea en forma manual, o sea, para devolver la vida. ¿Ya? Y ambucea a la otra y no se fija que está cambiando. ¿Quién está la cambiando? Porque así ambucea al niño, así se ha... ¿No ve? Ambucea y no se sabe quién está cambiando tal y de todo. Ángel Amor. ¿Ya? Ella llega y dice, el médico forense llega y dice, ¡Ah! ¡Violación! Llama a la prensa. Llama a la prensa y dice, ¡Violación! Este niño sí viola. Y emite médico, certificado médico forense, dice, ¡Viola a este niño! Dice, ¿Ya? ¿Ya? ¿Y sabes quién es Ángela Mora? Su chica del Fiscal General de la Nación. Y no tenía nada, un año de experiencia de médico y entró por muñeca por ser chica del Fiscal General de la Nación al Instituto de Investigaciones Jóvenes. Una hija de puta. ¡Una hija de puta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya. Entonces, la prensa pública, dice, ¡El niño sí violado! ¡Chan, chan, chan, chan! Hasta mientras el médico no estaba acusado. El médico era inocente hasta mientras nadie... ¿Tenían que buscar? O sea, o sea, pasa un mes... Tenían que buscar un culpable, Sí, 13 de diciembre, eso 13 de noviembre pasó, 12 y 13 de noviembre, ¿Ya? Entonces, investigan, investigan, y dice, la fiscal del distrito, era Patricia Santos ni tocaya, ¿Ya? Dice... La patica. Sí, sí, sí. Simpática también, ¿No? Dice, aquí no hay violación y no hay violación, para mí también no hay violación, ¿Ya? No hay violación aquí, oye, ¿Ya? Sí. mandaron a la cárcel a un inocente. Pero cállate, pues, mucho que... Puta, eso es lo que... Eso es lo que más me duele en el alma. Se caen y mirar a ver. Mandaron 20 años a la cárcel a un inocente. Pero cállate, a ver, carajo. ¿Te puedes callar? te escucho. Tú has puesto. Tú has puesto. Pero yo he visto, pues, de cerca a todo. Yo sé, pues, yo he redactado la sentencia, yo todo así, ¿Ya? Levanta manos, también he tenido, política también he tenido, amenaza también he tenido, usted manda... Ya, 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 todo. Entonces, ¿Qué pasa? Ya. Entonces, dice, ucha, aquí no hay violación. Llega los seis meses, o los tres meses, ni siquiera los seis meses, ¿Ya? Investigan, investigan, o sea, un mes investigan, ¿Sabes? Lo primero, la primera equivocación de la Fiscaría, ahí está. Como la médica, la médica, por ejemplo, le dijera, puta, ha dicho, hay violación, entonces no se podía abordar, la prensa ya sabía que hay violación, ¿No es? Ya. Entonces han echado la culpa, entonces ya no había, ya no había violador, ¿Ya? Buscan, buscan, y a los un mes, recién le dice. Ok, ahí ustedes pudieron escuchar el audio de Patricia Pacajes, la jueza que condenó a 20 años de cárcel, a el médico Jerry Fernández. Si ustedes se dan cuenta, ella prácticamente reveló todo, contó que el médico no tenía ninguna culpa, que el bebé Alexander no había sido violado, y que la Fiscalía simplemente no se quiso nunca retractar, que todos los que estaban ahí eran una bola de ineptos, eso es lo que ella mismo dice, y que prácticamente ya le tocó hacer la sentencia, seguir las órdenes, porque le estaban metiendo presión, y su cargo, pues, estaba comprometido. Básicamente, a ella no le importó, si estaba condenando o no a un inocente, simplemente lo que le importaba era su cargo. Es deplorable escuchar todo el audio de esta mujer. Los invito a ustedes a escuchar el audio completo. Ahora, el audio fue revelado por Romel Cardoso. Este hombre mantuvo una relación con Patricia Pacajes. Aparentemente, él se hizo amigo de una amiga de ella. la invitaba a tomar, luego unos días comenzaron a tener una relación, y él menciona que en varias ocasiones en donde ella tomaba, ella volvía a contar la misma historia, la misma historia, y él comenzó a grabar los audios. A él le daba indignación escucharla hablar, y se nota, porque cuando se escucha la voz de él, en el fondo del audio, se nota que él dice, pero es un inocente, o sea, pero, ¿por qué? O sea, él acota eso en todo momento. Tuvieron una relación, luego terminan, y terminan muy mala relación, y es en ese momento cuando él revela el audio. Muchas personas decían que él era un héroe, otras personas decían que no era un héroe, porque si él tuvo el audio durante todo este tiempo, ¿por qué no lo reveló? lo reveló antes. Como sea, realmente, si lo hizo de buena fe, lo hizo de mala fe, como sea, lo importante es que básicamente con ese audio, ese audio permitió destapar toda esta olla de corrupción. sí, acepto, lamentablemente, el día lunes en la mañana, cuando salí de mi casa, escuché, unos amigos me mandaron por vía Face, me dijeron que había salido una publicación y un audio, y no creí, la verdad, no creí, y posteriormente llegué a mi trabajo y ahí ya un medio de comunicación me llamó, queremos entrevistarle sobre la publicación y el audio, me sorprendí, la verdad, me quedé bien sorprendida, y lo único que hice es entrar, tenemos cada media hora señalado audiencias de juicio oral, entonces, inmediatamente entré a trabajar, sí, es mi voz, acepto, sin embargo, el día lunes vino los medios de prensa y yo dije de qué audio me hablan, estaba sorprendida, no escuché yo el día lunes todo, por eso yo dije el día lunes quiero aclarar a la población y yo dije debe ser montado, ese es el único que me, y yo voy a tomar las medidas correspondientes legales, dije, también quiero pedir garantías si toman represalias contra mi persona porque ya estoy sufriendo, he escuchado en los medios también que estoy siendo procesada por varios tipos de penales, pero solamente las suscrito y quiero pedir garantías que se me otorguen para que no tomen represalias porque tengo también por mi salud, por mi seguridad, yo tengo una hija y la verdad ¿en este momento está sufriendo algún tipo de presiones? el día de ayer o el anteayer me cortaron mi wifi, no sé, no me explico, todo estaba bien pero lo cortaron ¿qué más? y luego me envían mensajes obviamente con no los conozco personas me envían mensajes ¿qué tipo de mensajes? que 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 es que soy una loca que se me va a procesar que voy a estar adentro yo tengo por mi seguridad más aún pido garantías contra la persona que me grabó la jueza fue suspendida de su cargo y pronto la defensa de Jerry Fernández afortunadamente apeló a la sentencia y el médico fue liberado él ha dado unas entrevistas él ha contado su vivencia en la cárcel mencionó que cuando él entró él estaba muy asustado en el lugar todos le decían que le iban a hacer lo mismo a él que lo que le hizo al bebé Alexander él estaba asustado pero poco a poco las mismas personas que lo amenazaron luego se enteraron que él era doctor y él los atendía los cuidaba les pedía a los papás que les trajeran las muestras de medicinas que él tenía en casa se las daba gratuitamente a los enfermos de la cárcel y poco a poco se labró una reputación en la cárcel ya lo respetaban le decían doctor lo cuidaban y él menciona que a pesar de que fueron momentos muy duros él nunca perdió la fe en Dios y que Dios lo protegió en todo momento porque nunca le hicieron nada malo Edwin Alfonso Sarmiento Alejandro César García y Sanabria son dos de tres fiscales que procesarán el caso Alexander tras el alejamiento de Susana Boyar según Jerry Fernández aquellos que lo llevaron a juicio no buscaron la verdad sino a un culpable no duda y está seguro de afirmar que dejó de creer en ellos confío en la justicia confío en la justicia pero no en los operadores de justicia y cuando me sometí al juicio yo me sometí como cualquiera de nosotros como el ciudadano de pie se somete para buscar para buscar la justicia para decir aquí voy a encontrar pero el día que me sentenciaron entre gallos y medianoche a las cuatro de la mañana me sentencian a veinte años imagínense como yo me he sentido en ese momento se cumplió una etapa y se abre otra esta en puerta es la apelación de la sentencia emitida por el tribunal décimo de sentencia cuyos jueces están en la cuerda floja luego de haber sido denunciados por retardación de justicia afortunadamente el médico Jerry Fernández recuperó su libertad pero vamos estoy segura que muchos de ustedes después de escuchar este caso quieren saber qué va a pasar con todos estos responsables fiscales corruptos ministros personas que estuvieron en la política insistiendo para que este caso siguiera y siguiera y siguiera en el engaño jueces toda esta gente corrupta que armó un caso sin pruebas si va a haber un castigo y cuál va a ser ese castigo porque no es posible que los ciudadanos que nosotros vivamos en países en donde se violen nuestros derechos lamentablemente este angelito murió pero nuevamente los culpables realmente aquí son los padres estas personas alcohólicas inhumanas trayendo niños al mundo maltratándolos esos son los verdaderos culpables a esos son los que realmente les deben de caer todos los años de cárcel porque son ellos los verdaderos asesinos de ese angelito déjenme saber cuáles son sus opiniones de este caso les voy a dejar las páginas que yo les recomiendo que lean por si quieren saber más del caso del bebé Alexander cuéntenme qué casos ustedes saben de algún caso que esté pasando algo similar en sus países como el caso del bebé Alexander como el caso que le tocó vivir al médico Jerry Fernández déjenmelo saber para seguir investigando y presentarlos en próximos martes de misterio por aquí les dejo estos otros martes de misterio y otros episodios mi canal de blogs mis redes sociales y nos vemos en el siguiente martes de misterio pasen bien chao